Ya me juegaste y le voy a hacer Por una cabeza Todas las locuras Su boca aquí ves Por la tristeza calma la amargura Por una cabeza Si echen de la vida Y en muerte y perver Mi beses una vida Para que viví Por una cabeza Todas las locuras Su boca aquí ves Por la tristeza calma la amargura Por una cabeza Si echen de la vida Y en muerte y perver Mi beses la vida Para que vivir Mi beses la vida Para que vivir Mi beses la vida 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 Mi beses la vida